Edu Aguirre, tú no eres del Real Madrid, tú eres del Cristiano Club de Fútbol. A ti lo que pase con el Madrid pasa a un segundo plano. Claro, ¿cómo que broma? ¿Cómo que broma? ¿Cómo que broma? Que sí, que ha marcado cuatro goles. Completamente de acuerdo, que ha marcado cuatro goles, como si marca 40 goles. Como si marca 40 goles. Pero, el mundo del fútbol no le falta respeto a Cristiano Ronaldo. Empezando por ti, empezando por ti, empezando por ti. No le falta respeto, lo que pasa es que el mundo del fútbol compara y ve. Y cuando compara y ve dice, lo que diga este, lo que diga el chiquetito, porque no hay comparación. Cristiano, se le caen los goles, se le caen los goles. Completamente de acuerdo. Y con los niños se porta estupendo. Y los abdominales, el mérito que tiene, tiene un mérito tremendo. Pues que le den la medalla al mérito. Que le den la medalla al mérito. Pero cuando hablamos de fútbol, ¡fútbol! Lo que diga el chiquetito, por Dios. ¿Cómo puede decir que al mundo del fútbol le falta el respeto a Cristiano? Que no, que yo, yo te digo que a Cristiano se le caen los goles. Pero cuando hablamos de fútbol, hablamos de fútbol, hay que ponerse de pie. Hay que ponerse de pie y abrocearse el botón de la chaqueta. Y decir, pues vámonos, lo que diga su santidad Leo Messi. Es que así. Es que es así. Y me duele otra vez tener que venir a este plató y tener que hablar la Biblia, Lobo. Tener que hablar la Biblia. Por mucho que tú salgas aquí, siu, 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 si no, 16 puntos. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que estoy...